Saludos pues, por acá vamos a tratar de compartir un tema que están solicitando los amigos por acá Yalo Nishigashi, algo de los amigos romántico por siempre por allá De mi compa Fernando Guzmán y de mi compa Valentín Guzmán por allá De San Jorge Río Frijol, compa, para todos ustedes por allá, para todos los amigos que andan pidiendo esa rola Mucho cariño por allá, para toda la gente que se encuentran allá en Tijuana, Colonia, Valle Verde, por allá para todos los amigos ¡Ánimo compadres! Sigan de esta mano su cervecita ¡Ahí es suena y dice! 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 Ni si que señal 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 Ni si que señal